Con mucha ilusión, cerrando una etapa en Euskadi, con la satisfacción del trabajo bien hecho y cumplido, y abriendo una nueva etapa, siempre a disposición del partido, y un honor que el secretario general haya querido contar conmigo en una etapa, como decía Pachi, de mucha ilusión, de mucha esperanza, pero también, sobre todo, de mucho trabajo. Así que yo, desde esa secretaría, trabajaré por el éxito del partido. Pues para mí es un honor, claro. Yo un día le dije a Pedro que le daba las gracias porque había hecho lo más importante, que era devolver la ilusión a la militancia. Y este congreso ha sido eso, la explosión de la ilusión de una militancia, que cuando quiere es imparable, y el PSOE ha sido imparable. Y por lo tanto ha sido un honor estar, porque cuando se cuente este tiempo, uno puede decir, yo estuve allí, y va a ser un honor continuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!